Hola, soy Mari y soy de aquí de Alialengua, nacida aquí en Alialengua y estamos aquí en la iglesia para hacer lo que podemos porque hay poca gente y hay otra que también pone, venimos a las flores y ella pone las flores y yo barro para aquí la iglesia y limpio la iglesia y en el verano hay también que vienen pero ahora en este tiempo la gente no viene, pero bueno, yo hago lo que puedo y eso es lo que hacemos, lo que podemos luego hay otra también que cuando tenemos algún evento así de fiestas o pues ahora que ha sido Santa Aguera y como no se puede tampoco celebrar, pues nos prepara las peticiones y la cosa de la iglesia, nos lo prepara ya los papeles que ella sí sabe porque entiende porque haya estado en esas cosas. Los domingos pues venir a misa y luego después de misa pues ya recogemos, ya apagamos las luces y ya se va José Miguel, ya cerramos la puerta y ya hasta el próximo domingo porque teníamos también los miércoles con Juan Pedro pero ahora como está lo de la pandemia pues ya José Miguel dice que a ver si se pasa todo esto y luego ya empezamos a hacer lo de siempre, lo que hacíamos con Juan Pedro y también somos un grupo de cantoras que ya cada vez también vamos quedando menos y ahora tampoco llevamos sin ensayar, pues ya dos años sin ensayar y cantamos lo que sabemos por los libros y cuando se pase esto ya nos ha dicho José Miguel que él viene algún día y cantamos con él y eso es lo que hacemos aquí Yo los domingos vengo, abro la iglesia y preparo el pan, el cali, las formas y lo preparo todo y ya nada más para cuando venga José Miguel viene y a decir misa y eso es lo que hago con esto del virus y ahora parece que ya se va pasando un poco y ya eso pero vienen, no vienen mucha gente a cuenta del virus, antes sí venían pero ahora con el virus nos trae que vamos porque no podía salir, la gente le daba miedo venir a la iglesia también, solo dos, nos poníamos dos en el banco y luego en el siguiente uno y así y todavía seguimos así, aunque dicen que ahora se puede más pero seguimos todavía como tenemos bastante sitio y no viene mucha gente pues lo vamos haciendo lo mismo La patrona es la Virgen de Pedrarias, San Isidro, que pues San Isidro también lo sacábamos, había procesión y lo sacábamos, íbamos por el cementerio y allí bendecían los campos y damos una procesión alrededor del pueblo del cementerio y dábamos la vuelta y a Santa Agueda también hacíamos lo mismo, la sacábamos a Santa Agueda pero ahora tampoco tenemos también el Sagrado Corazón, el 4 de junio es la fiesta del pueblo luego después en mayo también teníamos una procesión que era la bendición de campos, no la bendición de campos que íbamos, bueno íbamos, si sacábamos a la Virgen, a la Virgen de Pedrarias la llevábamos y la llevábamos en hombros y ya tampoco en hombros porque como pesa mucho y la gente ya siendo mayor, pues la preparamos un carro y la llevábamos en un carro o en un tractor porque también ya se han acabado también las mulas y eso y preparábamos un tractor, lo adornábamos con mantones de manila y le poníamos flores, era muy bonito pero tampoco, ya se va acabando todo, es que la pandemia no se ha podido hacer, llevamos dos años que no se puede hacer si no, si, si no, si lo hacíamos, ah, yo en lo que pueda, si puedo porque también ya tenemos hachaques ahora también ando en rehabilitación pero bueno, yo en lo que pueda, cosas de la iglesia porque esto, eso, ayudar, ayudar lo que pueda yo siempre me ha tirado esto y lo que te digo que lo que me puede hacer las cosas o los manteles y eso también los llevo, los lavo, los plancho, hay otra también que cuando yo no estoy, que no puedo, tengo agente o algo pues le doy la llave que se llama Sole, pendiente, si hay alguna cosa pues a mí me llaman, abro y si tengo que ayudarlas las ayudo cuando son las comuniones, pues claro, también me piden la llave y yo le digo y me dicen los manteles, yo le digo los manteles porque los tenemos guardados ahí en un arca y todo, todo eso pues me llaman y yo le doy la llave porque alguna cosa, yo sí, yo le doy la llave y que ellas limpian y los pañitos de esos del cáliz y eso que se ponen, pues todos los días se lo pongo, lo pongo limpio, lo llevo, lo lavo, lo plancho y luego los traigo que también eso es un sacrificio, antes había muchísima gente, cuando eran las confesiones venían los sacerdotes, venían dos o tres y se llenaba la gente ahora no, ahora la gente no sé, ni media docena yo cuando hice la comunión muchos porque éramos, no es como ahora que parece que no se ven niños, antes éramos muchos y cuando nos confirmamos, pues un montón también aquí todos juntos, nos confirmamos y éramos también muchos veníamos al rosario todos los días, todos los días veníamos al rosario pero claro, antes venías y te juntabas y a la broma, pero si es que ahora no se ven ni niños, no se ven ni niños por el pueblo no sé si era por la pandemia, pero no, porque es que ahora los niños tienen muchas cosas que hacer les ponen muchas cosas y nosotros antes no, había, por todos los sitios había niños, jugábamos y nos lo pasábamos muy bien ¡Gracias!